Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contentos. Desde las 7 y media de la mañana, su servidor Gustavo Gutiérrez y Nayeli Ortiz nos dimos cita aquí en el Parque Juárez El Llano para iniciar con esta carrera atlética en la temática mujer. Es muy contento, muy feliz, es bastante participación nutrida de muchas mujeres, Nayeli. Tienes razón Gustavo, afortunadamente MVM Deportes presente en este gran evento, en esta carrera que unifica a las familias completas. Nosotros veíamos dentro de la carrera que fueron 3.5 kilómetros y les tenemos que presumir que nosotros los aguantamos, señores. Pues como tú dices, yo llegué con mi pareja porque uno de la premiación era llegar con tu pareja, otro era pues venir con tu familia. Veíamos a mamás con sus carriolas y sus niños, sus mascotas y bueno, ahorita ya estamos en el final de la carrera. Ahorita en la parte de atrás, pues bueno, ya está el podio para la premiación y detrás de nosotros también se está dando pues la defensa personal y cursos extras que Nancy Romero había comentado. Oye, te recuerdo que tienes que ir a que te enseñen cómo cambiar la llanta de un automóvil o bien checar el aceite y demás, todo esto para las damas porque muchas veces no es que no lo puedan hacer, sino a veces... No tenemos el conocimiento. Exactamente, eso es lo importante, así es que muchísimas gracias MVM Televisión presente, MVM Deportes, así es que Nayeli Ortiz, dime. Ya te diste cuenta de mi flor y todo la temática. Hermoso, hermoso. En efecto Gustavo, pues es un gusto haber estado contigo Gustavo, con todo el equipo de MVM Deportes y seguimos con este gran evento. Claro que sí, muchísimas gracias MVM Deportes presente.